¡Uf! ¡Vaya entrenamiento! ¡Debo descansar! ¡Sí! ¡Mira esta dona! ¡Deliciosa! ¡Alto ahí! ¡No es un refrigerio adecuado! ¡Y tenemos una regla! ¡Sin comida en el gimnasio! ¡Vamos! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Mmm! ¡Se fue! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa contigo? ¡Oh! ¿Tienes hambre? Bueno, tengo algo. ¡Échale un vistazo! ¿Qué? ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Genial! ¡Es increíble que colaras hamburguesas así! ¡Hola! ¿Qué hay con tantos bocadillos? No los traerás aquí. ¿Qué regla tan molesta? A la papelera. Si no hay de otra. Como sea, creo. ¡No arrojaré el mío! ¡Mis medias! Haré algo con eso. ¡Discúlpame un minuto! ¡No botaré mis bocadillos! ¡Usaré cinta adhesiva doble cara! Solo pega el caramelo. ¡Ubicado estratégicamente! Este es un buen look, ¿no te parece? ¡Alto! No tengo nada, ¿ves? No veo ningún dulce. ¡Esas medias! ¡Ajá! ¡Son lindas! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Qué elegancia! ¿Qué me perdí? ¿Tienes hambre? Te tengo cubierta. ¿Impresionada? Requirió pensamiento creativo. ¿Quieres uno? ¡Uh! ¡Lindos zapatos! La última letra. Te tardaste. A relajarse después de tanto trabajo. ¿Quién dejó una balanza aquí? No dolerá ver cuánto peso. ¡Debe estar mal! ¡Sabía que no debí comer esa rosquilla! ¡Debo hacer algo! Se irán. No puedo ser tentada. Zona libre de dulces. Mi cintura lo agradecerá. Solo bocadillos saludables. ¡Listo! Mejor. Tomaré una selfie. ¡Oh! Una notificación. ¿Fiesta sin dulces? ¿Brumea? Bien, sigue siendo una fiesta. Sin embargo, tal vez lleve algunos dulces. Lo valdrá. Derrito las paletas. Ahora abierto en mi funda. Estos colores se ven geniales. Ahora a reposar. Caramelo secreto. Nunca comí apio en una fiesta. ¡Hola, chicas! ¿Llegaste? Toma un poco de apio. ¡Oh! Voy a saludar. Pero ahí dejé apio y también tomate. Mi teléfono se ve mejor. Quiero probar. Sí, compártelo. Calma, tengo repuestos. Aquí tienen. ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Lamen fundas de teléfonos? Necesito amigas nuevas. Pero si todos lo hacen, yo también debería. No lo entiendo. ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Nada! ¡Qué emoción! ¡Esta es la mejor fiesta! Ok, no hay nadie más aquí. Solo yo y la película. Y algunos aperitivos, claro. Hora de relajarse. ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Oye! ¿Qué? ¡Muchas gracias! Eres tan considerada para mí. Eres tan grosero. Creo que al menos puedo seguir disfrutando de la película con algo de paz. Hola, queridos. ¿Veremos una película? ¡Hice sándwich! ¡Mamá! ¡Estoy tratando de ver la película! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vi allí! ¡Toma! ¡Gracias, mamá! ¿Qué están viendo? Una película, mamá. ¡Oh! ¡Es el actor de... ¡Sí, mamá! ¡Veamos la película! ¿Papá? ¿En serio? ¡Hola, calabacita! Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? Bueno, esto no es tan bueno. Pongamos algo un poco mejor entonces. ¡Papá! ¡Cariño! ¡Muy bien, papá! ¡Este espectáculo es genial! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Pásame el control! ¡Vamos! ¡Dame el control! ¿Qué está pasando? ¡Basta! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Basta! Estos videos son geniales. ¡Hola! ¿Qué tal todo? ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Derramé el café! Disculpa, quisiera tu ayuda. Lo siento. Si pudieras limpiar esto, sería genial. ¿Limpiarlo? ¿Yo? Ah, creo que sí. Limpiaré con mi zapato. Eso funcionará. Bien, sabía que eso bastaría. Ah, ¿en serio? Parece que hay alguien aquí. ¡Es mi amiga! ¡Sí! Y mira lo que traje. ¡Oye, quita el trapeador de mi cara! ¡Vamos! Yo nunca haría eso. Mira, es un caramelo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Eres lista! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ir a bailar fue una gran idea. ¿Ya se me borró el labial? Menos mal que vine preparada. Nunca se sabe cuándo urge retocar. ¡Hola! ¡Es tan genial! ¡Eso me recuerda! También tengo maquillaje. ¿Ves? Pero el mío es algo diferente. ¡Casi lo olvido! ¡Es tan rico! ¡No debes comerlo, Naomi! ¡Relájate! Esto es un dulce, ¿ves? ¡Guau! ¡Increíble! ¿Esa chica cree que es inteligente? ¡Oye, chica dulce! ¡Hola! ¡Es mi labial! ¡No mires de cerca! ¡Se ve rojo en color! ¡Bonito y cremoso! ¡Aún no me acerqué lo suficiente! ¡Interesante! ¡Veré las moléculas! ¡Qué DJ más raro! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No tan brillante, eh! ¡Pruébalo! ¡Es muy bueno! ¡Sí! ¡Mis bíceps toman forma! ¡Esta hamburguesa no me alegra! ¡Y tampoco me pone en forma! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Estoy trabajando! ¿Me ayudas? ¡Quiero verme así! ¡Quiero brazos tonificados como ella! ¡Se ve fuerte! ¡Mmm! ¡No sé! Bueno, creo que está bien. ¡Te echaré un vistazo! ¿Estás lista? ¡Aquí vamos! ¿Quieres hamburguesa? ¡Si te sientas, comes! ¡Ahora pizza! ¡Vamos! ¡Trabaja por ella! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Mucho trabajo duro! ¡Estoy agotada! ¿Está aquí? ¿Me ve? ¡Voy a probar un dulce! ¡Me lo merezco! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Banda para el sudor y dulces! ¡Haré que funcione! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡No olvido mi muñeca! ¡Bandas de caramelo! ¡Soy genial, pero no es todo! ¡Cordón es igual! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Y vuelvo a entrenar! ¡Ahem! ¡Usaremos esto ahora! ¡Ah, no! ¡No hace falta! ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¡Estoy impresionada! ¡En serio! ¡Se fue! ¡A darme un pequeño gusto! ¡No lo digas a nadie! ¡Necesito una manicura! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Debo comer algo! ¡Y hay una caja de comida aquí! ¡Sería una pena desperdiciarla! ¡Nadie sabrá nada! ¡Esto luce bien! ¡Mmm! ¡Alguien se acerca! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué? ¡Déjame ver! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Tal como pensé! ¡Una paleta! ¡No se acepta comida! ¡Pero amo las paletas! ¡Un momento! ¡Tienes chocolate en la cara! ¡Rumpes tus propias reglas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso! ¡No es nada! ¡Largo de aquí! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Esas bolsas de basura me dan una idea! ¡Podría funcionar! ¡No hay problema! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡De acuerdo! ¡Eso fue raro! ¡Pero puedo seguir con mis dulces! ¡Amo mi trabajo! ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Debo imaginar cosas! ¡No sospecha nada! ¡Algo no anda bien! ¡Wow! ¿De dónde salió esto? ¡No recuerdo que hubiera dos bolsas! ¿Cuánta comida confisqué? ¡Meh! ¡Olvídenlo! ¡Delicioso! ¡Comería todo el paquete! ¡Ah! ¡Ya lo hice! ¿Y el resto de la comida? ¡Juraría que estaba aquí! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¿Qué está pasando? ¡Espérenme! ¡Fue Jared! ¡Oh! ¡Soy un genio! ¡Un maestro del disfraz! ¡Tengo toda la comida que quiero! ¡Uh! ¡Esto luce bien! ¡Ay! ¡Será un gran día! ¡Pero seguro que extraño quedarme en casa con esta lindura! ¡Mira esos ojos cafés! ¡Hola! ¡No se permiten bocadillos en el cine! ¡Oh! ¡Acabo de gastar dinero en todo esto! ¡Qué desperdicio! ¡Odio este lugar! ¡Mi bebé! ¡Estaba pensando en ti! ¡Ese chico! ¡Debemos esconder esas botanas! ¡No puedo dejar que nadie más los vea! ¡Solo ponlo, guisantito! ¡Será nuestro pequeño secreto familiar! ¿También tienes comida? ¿Comida? ¡Claro que no! ¡Mamá trabajando aquí seguro que tiene sus ventajas! ¿Chocolate? ¿Alguien? ¡No sería una buena película sin eso! ¡Mmm! Muy bien. La cantidad correcta. ¡Aguarda! Sin comida ni bebida. ¿Tienes algo encima? ¡Quieta! Voy a revisarte. Bueno, no veo nada. ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Por qué llevas eso? Bueno, iré. ¡Oh! Viniste. Mira lo que voy a beber. Agua. Bueno, bebe esto en su lugar. ¡Oh! ¿Quién te crees que soy? Me quedo con el agua. Mira, ¿ves? Me la estoy bebiendo. ¡Oh! ¡Qué asqueroso! No, está bien. Confía en mí. No es lo que piensas. Es jugo de manzana. Lo puse en este vaso. Y mira, traje uno para ti. ¡Oh! Entiendo. ¡Qué inteligente. ¡Salud! Está bueno. Hola. Solo uno, por favor. Veamos. Muy bien. No tienes comida, ¿verdad? Ah, ¿no? Yo decidiré eso. Esto es un gran no. Nada se me pasa, jovencita. Ay, gracias por nada. Esa mujer es mala. Pero no tan observadora. ¿Quién diría que los bolsos abrían también? ¿Ves el cartel? Sin comida ni bebida. Oh, no. Esa enfermera confisca las botanas. Mira qué mala es. Tomando los dulces de esa pobre chica. Espera. Eso me da una idea. Muy bien, Twix. Hora de colarte. Pondré los dulces en este collarín. Puedo poner un montón de ellos. Ok, es todo lo que puedo poner. Debo fingir que estoy herida y con dolor. ¿Tienes alguna comida o bebida? Para nada. Ni hablar. Si no te importa, pasaré ahora. Sí que funcionó. Soy una genio. A comer M&M's. Delicioso. No sé cuál probar primero. ¿Qué pasa con papas fritas? Eso es gracioso. Aunque buen intento. Pero acabo de comprarlas. ¿Qué pasa con estas reglas? ¡Ya sé! ¿Ves esta caja? Corta la pieza inferior. Ahora pégala al frente de esta cajita. Una barra de pegamento debería funcionar perfectamente. Casi terminado. De hecho, va justo aquí. Un pequeño cajón escondido. Solo hay que poner otra pieza encima adentro. ¿Ves? Intentemos esto de nuevo. ¡Espera! ¿No hay comida de fuera ahí? Supongo que te puedes ir. ¿Soy un genio o qué? Pequeñas papas fritas furtivas. ¡Que comience la película! No tan rápido. Puedes pasar. ¡Hola! ¿Hay algún problema? ¿Es broma? ¡Mira los letreros! ¡Están por doquier! ¡Sin comida! Pensé que era broma. ¿No puedo llevar mis bocadillos? Bueno, si lo dices así... ¡No! ¡Eres mala! ¡Hago mi trabajo! ¡Pondré otro letrero! ¡Qué injusto! ¡Solo es comida! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Debo hacer una llamada! ¡Esto podría doler! ¡Espera! ¡Oh, es Jared! ¡Un minuto! ¿Hola? ¡No! ¿En serio? ¡De acuerdo! ¡Espera! ¡Lleva esto! ¿Por qué? ¡Hm! ¿Jugo? ¡Jeringa! ¿Jugo? ¡Jeringa! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Solo quiero un dulce! ¿Ah? ¡Es tu medicina! ¡Te va a gustar! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Otro cliente feliz! ¡Digo paciente! ¡Debo irme! ¡Gracias, amiga! ¡Qué buen medicamento! ¡Au! ¡Au! ¡Mi pulgar! ¡Sí, sí! ¡Estoy segura de que duele! ¡Mira! ¡Unos dulces te animarán! ¿Qué es eso? ¿Chocolate? ¡No está permitido en el hospital! Ven, le echaré un vistazo a tu pulgar. ¿Por qué la silla no se mueve? ¡Recuérdame cuando ya no esté! ¡Ojalá él tuviera estos chocolates! Me pregunto si puede colarlos de algún modo. ¡Solo trapeo! ¡Oye! ¿Qué hay en la cubeta? ¡Llévate eso ahora! ¡No, eso no funcionaría! ¡Tal vez podría! ¡Guau! ¡Qué buenos movimientos! ¡Espera! ¡Alto allí! ¡No se permiten dulces! ¡Sí, supongo que no funcionaría tampoco! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¿Cuánto dinero tengo? ¡Hola! Tal vez podrías dejarme pasar esto con esto. ¡Oh, vaya! ¡Cuánto dinero! ¡Oye! ¡No dije que podías pasar! ¡No! ¡Y me quedaría sin dinero! ¡No tengo más ideas! ¿Sí? ¿Qué sucede? ¡Voy en camino! ¡Vaya! ¡Acaba de darme la solución! ¡Hola! ¡Es comida de hospital! ¡Oh, sí! ¡Qué huele a eso! ¡Llévatela y pasa, niña! ¡Vaya! ¡Qué olor! ¡Ah! ¿Qué miras? ¡Oye! ¡Mira lo que te traje! ¿Qué? ¡Huele terrible! Lo sé, pero solo así logré pasarlo. ¿Necesitas una cuchara? ¡Confía en mí! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Me trajiste chocolate! ¡Oh, no! ¡Escóndelo! ¿Cómo te sientes? ¿Puedes comer? ¡Oh, cielos! ¡Es asqueroso! ¡Oh, sí! ¡No te culpo! ¡Ah, bien! ¡Debo ir a visitar a otros pacientes! ¿Cómo lo bajaremos de allí? ¡Tal vez lo alcances y salto! ¡Basta! ¡Así te lastimaste el pulgar! ¡Aquí tengo la solución! ¡Lo bajaré con la escoba! ¡A la izquierda! ¡No! ¡La otra izquierda! Bueno, eso no funcionó. ¡Hora de una maniobra de emergencia! ¡Oh, mi pulgar! ¡Apresúrate! ¿Qué sucede aquí? Solo estoy estirándome para estar en forma y ser saludable. ¿Pero qué? Ustedes hicieron esto, ¿cierto? ¡Oh, oh! Creo que mis sodas peligran. ¿Qué haré? Debo esconderlas. Solo pasaré en silencio. ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas. ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí. ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo. ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda. A colarte dentro del hospital. Lleno la jeringa con la soda. Bien, está llena. Y también tengo una bandeja entera. ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente. ¡Oh, ok! Ya veo. Eres libre de pasar. Ah, estuvo cerca. ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Shh! ¡No me delates! ¡Pero mira! ¡Te traje esto! ¿Pero por qué querría más medicina? ¡No es medicina! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Ah, qué refrescante! ¡Hola! ¿Puedo entrar, por favor? ¡Para nada! ¡Desesto! ¡Sin comida! ¡Brumes! ¡Ni una sola excepción! ¡Espera! ¡Se ve tan genial, increíble y en forma! ¡Ella va a ganar! ¡Quiero ser ella! ¡Oye! ¡Déjame entrar, ok! ¡Sí, claro! ¡Tengo una idea! ¡Disculpa! ¡Ya vuelvo! ¡Bien! ¡Tengo guantes de boxeo! ¡Genial! ¡Y ahora, malvaviscos! ¡Los pego en los guantes! ¡Mira esto! ¡Muy lindo! ¡Y son muchos! ¡Oye! ¡Vine a pelear! ¡Déjame entrar! ¡Mmm! ¿Y mi aprendiz? ¡Oye! ¡Ahí está! ¿Qué haces aquí? ¡Mírala ahora! ¡Tú! ¡Déjala entrar! ¡Estorbas! ¡Bien! ¿Ambas en su lugar? ¡Ok! ¡Empecemos! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Pues a pelear! ¡Espera! ¡Creo que hay un error! ¡Toma! ¡Muerde esto! ¡¿Qué?! ¡Es delicioso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué hacen? ¡Alto! ¡No se coman los guantes! ¡Quieta mientras te escaneo! ¡Estás limpia! ¡Ve! ¡Siguiente! ¡Alto! ¡Tienes dulces! ¡No pasarás! ¡Sin dulces! ¡No lo sabíamos! ¡De verdad! ¡A un lado! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Sé cómo colar nuestros dulces! ¡Es una gran idea! ¿Tienes dulces? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Disculpa! ¡Permiso! ¡Nada que ver aquí! ¡Ya casi! ¡Disimula! ¿Por qué paramos? ¡Oh! ¿Puedo ayudarles? ¡Hablemos de esto! ¡Qué dije! ¡Sin dulces! Creí que funcionaría ¿Plan B? Funcionó Impedí los dulces ¡Oye, bravucón! ¿Me ayudas? ¡Me perdí! ¡Debo ir a la tienda! Estás aquí y la tienda está justo abajo ¡Dulce! ¡Alto ahí! ¡Y atrás! ¡Es inútil! ¡Es un bravucón brillante! ¡Un minuto! ¡Dame esa galleta! ¡Lo tengo! La pondré bajo mi vestido y la ataré con esta banda ¡Pondré otra aquí! ¡Parece que es parte del vestido! ¡Vaya, qué astuta! Voy a distraerlo ¡Mira! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Están de vuelta? ¡Lindo vestido! ¡Oye! ¡Dame esa piruleta! ¡Nya, nya! ¡Qué cruel! Solo entra Una paleta Este trabajo tiene sus ventajas ¡Lo hicimos! ¡Así es! ¡Esta lengua dulce funcionó! Todo en orden ¡Hola! ¡Alto! ¿Qué sucede? No puedo creer que deba explicarlo No se acepta comida ¿Entiendes? Ahora vete ¡Qué regla tan tonta! ¡Hola, cielo! Soy una mujer que vino a broncearse ¡Guau! Amo tu bikini Esto Eres muy amable ¡Oh! Y sin comida Creí que funcionaría ¡Es mi mejor idea! ¿En serio? No es lo que parece Lo siento Ya me voy Debe haber algo que pueda hacer Este snorkel me da una idea Le quito el extremo Y lo lleno con dulces Soy un genio ¡Aquí voy! No otra vez ¡Alto! ¿Tenemos que hacer esto? ¡Oh! ¡Qué amigable! ¡Mmm! 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 Muy bien No tienes nada ¡Pasa! ¿En serio? ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Digo! ¡Ay, cielos! ¡Están a puesto! ¡A disfrutar mi día! Siempre he amado el buceo ¡Sabe tan bien! ¡Vaya! ¡Quiero fideos! ¡Mira estas fotos! ¡Debe estar desesperada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Adoro las papas fritas! ¡Oh! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte? Vine a ver a mi amiga Pero mire mis músculos ¡Guau! Son muy... Luces... Luces saludable ¿Te molesta si toco tus... Abdominales? ¿Ah? ¿Por qué son tan crujientes? ¡Oye! ¡No son abdominales! ¡Llévate eso! ¡Rayos! Estaba seguro de que funcionaría ¡Vaya una revista! ¡Ok! ¡Puedo hacer esto! Disculpe, señorita Vine a ver a alguien ¡Eso es! ¿Es tu cabello? ¡Oigan! ¡Tiene fideos en la cabeza! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Aún limpio tus otros fideos! ¡Sí! ¡Lo que ella dijo! ¿Qué? ¿Sigues ahí? ¡Mmm! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Hola! Hice todo lo que pude para traerte fideos ¡Hora de cenar! ¡El menú de hoy es fideos! ¡No puede ser! ¡Hice todo para nada! ¡Sí! ¡Ya puedes irte! ¡Bien! ¡Hora de unos muffins! ¡Oh! ¡Ricos muffins! ¡Gracias, mamá! ¡Ya quiero comerlos! ¡Muy bien! ¡A empezar! ¡Hm! ¡Espera un segundo! ¡Sí! ¡Mi entrenadora no aprobaría este desayuno! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Volteo esta foto y no podrá mirarme! ¡Soy lista! ¡De vuelta al desayuno! ¡Hola, Muffin! ¡Te vienes conmigo ahora! ¡Sí! ¡Volví de la escuela! ¡A descansar! ¡Buscaré mi chocolate secreto! ¡Sí! ¡Qué rayos! ¿Crees que no vi eso? ¡Vienes conmigo! ¡Bien! ¡Atrapadas con bocadillos! ¡Entrenen! ¡Lo tenemos! ¡Rápido! ¡A calmarla con sentadillas! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Claro! ¡Buscaré algo de comer! ¡Esta salchicha va a darte proteína y energía! ¡Oh, rayos! ¡No se acepta comida! ¡Espera! ¡Creo que tengo una idea! ¡Esta cuerda para saltar! ¡Quitaré el mango y pongo la salchicha! ¡Empujo la cuerda a través de ella! ¡Eso es! ¡En vez de asas hay bocadillos! ¡La dejaré aquí! ¡Buena suerte! ¡Estas sentadillas son duras! ¡Piedad! ¡Bien! ¡Son suficientes por ahora! ¡Ok! ¡Cuerdas para saltar! ¡Tengan y trabajen! ¡Salto! ¡Vaya! ¡Mamá escondió comida! ¡Oye! ¿Me das una, por favor? ¡Se ve bien! ¡No me interesa esa película! ¡Un segundo! ¡Ey! ¡A trabajar! ¡Quiero ver saltos! ¡Ok! ¡Distraída otra vez! ¡Ven salchicha! ¡Ven salchicha!